Buenos días a quienes van a participar de esta comisión, como dijo María, ella es la octava edición de este congreso de tendencias, que fue aumentando su nombre, ahora es de tendencias digitales, escénicas, audiovisuales, cada año fue aumentando el nombre. Es muy interesante las exposiciones que vamos a escuchar, son muy diversas, lo cual habla de un momento histórico audiovisual que es así, la hibridación, la diversidad, la innovación, y estos espacios de la facultad me parecen muy interesantes porque la idea, una de las ideas base de la Universidad de Palermo siempre es la innovación y adelantarnos a lo que se viene, siempre. La idea de nuestras clases es eso, hablar con los alumnos, investigar sobre lo que se viene. ¿Para qué? Bueno, para ser competentes, para ayornarnos, para trabajar en eso, y estar preparados cuando uno sale al mundo labora. La idea de la facultad también es ya en los últimos años, desde los primeros años, pero ya fundamentalmente en los últimos años, hacer que los alumnos tengan una inserción con sus trabajos en la comunidad. Hacemos mucho hincapié en esto, el trabajo conjunto con la comunidad en donde cada uno está inserto, incluso es una universidad donde participan muchos estudiantes de toda Latinoamérica, por lo tanto, respetamos ese trabajo que cada uno lo puede hacer, donde está inserto como actor social, y por eso me parece tan interesante estas comisiones, porque es una manera de conectar a la universidad con la comunidad todo el tiempo, unida y vuelta. Bueno, sin más preámbulo, me encantaría que cada uno que va a exponerse presente, diga dónde está físicamente, porque también eso es interesante, ahora que nos permite el Zoom, estar cada uno en su lugar, geográfico, podemos decirlo. Le damos la bienvenida a Norberto Eduardo Mondani, que va a hablar sobre el acervo cultural y la tecnología digital. ¿Qué tal Norberto? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Como decía Paula, mi nombre es Norberto Eduardo Mondani, voy a dar la estructura, yo soy arquitecto, ambigüedor de la comunidad mental, y en estos momentos estamos trabajando en el Teatro de la Ciencia de la Ciencia. Un poco la exposición es brindar una guía para desarrollar plataformas digitales referidas a la estructura, a los objetos culturales. Esta ponencia, esta estructura de guía, que le llamamos el acervo cultural y la tecnología digital, surge de una experiencia de 10 años, un equipo de especialistas en todo el tema de preservación y comunicación, que se inicia en el 2004 en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, donde desarrollamos una estructura y una plataforma digital que unió a todas las unidades de la Secretaría. Eso se llamó Acceder y establecía un hecho con todas las unidades, museos, bibliotecas, centros culturales, centro cultural que me dan San Martín, Teatro Colón. Eso fue un adelanto realmente importantísimo como desarrollo digital y refuerzo 2004, anterior a la Biblioteca Digital de la Unesco, que fue posterior y tiene una estructura, salvando las distancias, de ese acceder. De ahí partimos al Canal 7 y al Radio Nacional, donde desarrollamos una estructura, un proyecto, y además se desarrolló una licitación de empleo, que estuvimos a punto de implementar a través de las empresas más importantes, nacionales y internacionales y internacionales como Gale, que tenía que ver con la estructura. De ahí pasamos al Teatro Argentino de la Plata, donde la plataforma abarcaba toda la producción artística y técnica del teatro, donde participaron todas las unidades que constituyen el teatro, técnicas y artísticas, como sastrería, escenografía, escritura, etc. Y ahí la plataforma se llama Mercado Digital, que en su detalle lo podemos ver en uno de los videos de este congreso, es el número 42, donde está el detalle de esta plataforma. En estos momentos, la ponencia es descubrir y plantear y presentar y brindar esta guía para desarrollar plataformas digitales. Además, esta plataforma se aplicó en el Teatro Nacional Cervantes y en estos momentos se está aplicando en el Teatro Colón. La guía consta de todos los aspectos que consideramos y que experimentamos en estos 10 años, que tienen que ver con los distintos puntos que hacen a una plataforma. Como, por ejemplo, la política. Es decir, cómo incide la política institucional para desarrollar plataformas digitales. Y hay que tener muy bien en cuenta, sin una política de apoyo, es imposible llevar adelante cualquier plantel. De la misma manera que la administración, como unidades de esta naturaleza, deben ser incluidas en la estructura organizacional de las instituciones para que tengan acceso. Y ahí saltamos a cómo se arma un diagnóstico, los pasos del diagnóstico, cómo se arma un proyecto, los pasos del proyecto. Y ahí desarrollamos cuáles son las partes constitutivas de este proyecto, como el desarrollo documental, cómo se ha aplicado la archivística de todo este tema de desarrollo de plataformas, cómo se necesitan llegar a los softwares necesarios para aplicar estas plataformas, que pueden ser prioritarios. O, en el caso nuestro, hemos desarrollado una aplicación que se llama Collective Access, que permite libremente, siempre que no sea comercial, la aplicación de este software muy, muy potente, que es el que nosotros aplicamos en el Teatro Argentino, en el Teatro Nacional Cervantes y en el Colón. Además, el desarrollo o la necesidad del hardware, tanto de los servidores como la manera de captar la información analógica que puede existir y transformarla en digital. Es así que entramos en los formatos digitales, en la actualización de todo lo que significa el archivo, el soporte adecuado a lo digital, no todo lo digital es igual. Por eso llegamos, en nuestra experiencia, a la forma de mantener a través del tiempo que el CINTA se le dio que es el adelanto mayor en la parte digital y que automáticamente, a través de los sistemas informáticos, permiten la actualización de estos soportes para que no se degrada. Ahí entramos también en los manuales de procedimientos, cómo se arma un proyecto, cómo se capacita a las partes justificadas de este CINTA, y llegamos a determinar la importancia fundamental y que el soporte que tiene todo esto. Así entramos en los derechos de autor, cómo se aplica, cuál es el desarrollo, para resguardar los derechos de autor con toda esta información porque la digital ya tiene un formato distinto a lo que se pueda extraer de lo exigente. Y una de las partes de todo esto es las huellas que han quedado en todo lo que hemos digitalizado, cómo se puede visualizar. Todo esto está presentado en esta guía que la intención nuestra en el corto plazo lo podamos presentar en un sitio web con la ayuda que este proyecto está aprobado desde el recenaje desde el recenaje de la ciudad de Buenos Aires y necesitamos el apoyo para poder terminar de consumirlo. Esta guía está conformada por técnicos de muy alta visualización. Así que bueno, hasta ahí me pongo a disposición de ustedes cualquier indicación y además los dos ideas que están puestos en el área patinante en el cuarenta y dos que es el K-Digital con sus detalles y el cuarenta y tres de todas las plataformas que hemos desarrollado. Así que bueno, hasta ahí creo que me alegra muy bien Eduardo cumpliste muy bien con el tiempo. Qué extraordinario. Bueno, muchísimas gracias en los comentarios. Anótenlos, cada uno anote las preguntas en los comentarios porque después vamos a iniciar una ronda de preguntas al final de las exposiciones. Muchas gracias Eduardo. Vamos a sumar ahora a... No sé si llegó Ivette, algo me pasó en la computadora que se me achicó la pantalla terriblemente, pero bueno. no sé qué pasó. Les voy a acudir a Cristian si por favor puede dejar de compartir pantalla. Ah, por eso, por eso. Algo me había pasado que se me modificó. Ahí está, ahora sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Vamos ahora, Ivette no llegó, ¿no es cierto? Bien. No, Ivette no está, Cristiana Franco tampoco. Bueno, entonces llegamos con Lisandro, Lisandro, que también pedimos como Eduardo que te presentes y digas geográficamente dónde estás. Desmuteate. Estás muteado. Ahora se escucha bien? Sí. Bueno, mi nombre es Lisandro Catani, estoy en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, soy profesor universitario del IBS, de una de las escuelas de negocios más prestigiosas de Barcelona, España, donde doy el curso Usos y Fundamentos del Marketing Digital y doy en el ICES tres diplomaturas y una especialización. El ICES es Instituto de Ciencias Empresariales y Sociales dependiente de la Universidad del siglo XXI. Y doy también Comunicación, Periodismo y Marketing Digital. Bueno, mi ponencia va a ser sobre un artículo que escribí el año pasado para este congreso sobre los hábitos de consumo en las plataformas digitales. Ah, perdón, y también soy consultor en Marketing Digital y Comunicación Digital. Tengo también mis clientes aparte de mi profesión académica, me olvidaba. Bueno, volviendo al artículo que escribí para este congreso se llaman Los Hábitos de Consumo en las plataformas digitales y hablo sobre lo que más consumió la gente el año pasado durante esta pandemia, tanto la radio online, los servicios de TV vía streaming, los videos online, los medios de comunicación y cursos en línea como en mi caso, son algunos de los servicios digitales que más prosperaron. ¿Y esto por qué fue? Porque la pandemia del COVID-19 cambió drásticamente los hábitos de consumo digitales de la mayoría de las personas que no estaban habituadas a esto y generó un crecimiento exponencial de consumo de diferentes plataformas de contenido audiovisual, redes sociales, servicios de mensajería, etc. Entonces, las redes sociales han transformado el marketing y como muestro en esta publicación, perdón, voy a compartir también pantalla unos un PowerPoint a ver, voy a a ver si lo puedo compartir un PowerPoint para hacerlo más ilustrativo. Bueno, les decía que cambió exponencialmente los hábitos de consumo y las redes sociales se han transformado muchísimo. Las redes varían en popularidad según los diferentes datos demográficos y aún están evolucionando. La investigación de Global Web Index, una de las consultoras a nivel mundial a la que hago referencia en este artículo, muestra que a nivel mundial los usuarios de redes sociales pasan un promedio de dos horas y veinticuatro minutos por día en múltiples redes sociales en promedio y además de las preguntas habituales un informe especial de Data Report indaga sobre y analiza los cambios en el uso de las redes sociales durante el periodo de COVID-19. Cabe destacar que un aumento monumental en las actividades digitales y en línea se han producido y es particularmente interesante lo lejos que se diferencian algunos países en términos de los usos de las redes sociales y es sorprendente que los países occidentales estén quedando bastante atrás en estas tasas de la opción y algunas de las conclusiones claves publicadas el año pasado son que más de la mitad del mundo ahora usan las redes sociales serían 4,57 billones de personas en todo el mundo ahora usan internet de esos usuarios 346 millones se han conectado en los últimos 12 meses y hay 5,15 billones de usuarios móviles únicos y esta cifra destaca la relevante para los especialistas de marketing o yo que el 99% de los usuarios de las redes sociales acceden a través de dispositivos móviles en algún momento entonces al comparar las redes sociales más populares es mejor revisarlas por el uso activo de la cuenta no solo por la cantidad de cuentas de usuarios porque 8% de los usuarios de internet del mundo no están en las redes sociales lo que sugiere oportunidades de crecimiento a futuro bueno las plataformas de redes sociales más utilizadas del mundo muestra una compilación de aplicaciones de mensajería como Whatsapp Facebook Messenger y WeChat también destaca el rápido crecimiento de TikTok para convertirse en una de las principales redes sociales tengo en cuenta que Reddit que no se discute tanto como Twitter tiene más usuarios activos mensuales que Twitter y Pinterest juntos y recientemente ha ampliado sus programas de publicidad y puede resultar útil para llegar a audiencias que debaten sobre actividades por ejemplo como los juegos el informe de tendencias de redes sociales de Socialbaker muestra que Facebook e Instagram dos de las redes sociales más populares son particularmente buenas para el marketing dirigido a grupos de edad Millenian o Gen Z como se llama en los Estados Unidos particularmente la hoja de datos de las redes sociales de Big Internet es una buena fuente que muestra las tendencias en ese uso y actualmente Facebook y YouTube son los jugadores dominantes como era de esperar y Instagram ha crecido significativamente en los últimos años y ahora es la tercera plataforma social más popular también en un informe publicado por Ofcom del Reino Unido destaca que en particular el 21% de los niños de 8 a 11 años tiene un perfil en las redes sociales aumentando rápidamente al 71% de los 12 a 15 años sin embargo YouTube es muy popular en ambos mercados con más del 74% de los jóvenes de 8 a 15 años que utilizan esta plataforma y uno de los desafíos del marketing en redes sociales es que por su naturaleza las redes sociales compilan de igual a igual e involucran conversaciones entre amigos familiares y colegas y ante esto las marcas deben ser sensibles a cómo usan estas redes sociales y por último bueno voy a venirme a lo que pasa acá en Argentina según la agencia creativa de datos y tecnología Wonder Man Thompson elaboró un informe sobre cómo cambiaron los hábitos digitales los argentinos desde el arranque de la pandemia y según el informe este publicado en marzo del año pasado la cuarentena sirvió para incrementar el consumo de contenidos digitales vía streaming y el 64% aumentó el consumo de videos online el 47% de los encuestados observa más servicios de TV vía streaming mientras que el 20% realiza cursos online mediante esta vía el relevamiento también muestra que hubo un importante crecimiento entre los que escuchan radio vía online al alcanzar ese porcentaje el 25% no obstante pese a la digitalización de muchos aspectos de la vida los argentinos aún apuestan también a medios tradicionales como la radio y la TV abierta y en ese sentido el 42% de los argentinos mira más TV de aire desde el 19 de marzo pasado recordemos cuando se instaló la pandemia mientras que el 21% escucha más radio tradicional este trabajo también alcanzó a las redes sociales videos online y gaming o sea que alcanzaron un consumo de 7 horas diarias apuntaladas por Instagram y Facebook y ahora trending.com los lives los vivos de Instagram por ejemplo de ejercicios de actividad física recetas de cocina están entre los favoritos y la importancia de este formato reside en contacto inmediato y la posibilidad de intercambio y el horario entre las 19 y las 3 de la mañana aparece como el horario pico en las redes sociales por último la aplicación de TikTok que surgió decidida a captar un público joven y adolescente tuvo 315 millones de descargas mundiales en el primer cuatrimestre del año pasado y la plataforma de Zoom como en este caso contribuyó que aún durante el aislamiento se pudieran festejar cumpleaños o realizar previas digamos de diferentes tipos de festejos en marzo pasado por ejemplo Zoom pasó de tener 200 millones de usuarios diarios y antes tenía solo 10 millones de usuarios en 2020 o sea el año pasado la plataforma Twitch pasó de 3.000 millones de horas vistas a 5.000 millones en el segundo trimestre y consiguió más del 67% del mercado de servicios de transmisiones y retransmisiones de juegos pero además la red social dedicada al gaming se convirtió en un lugar clave para observar deportes tradicionales y contenidos en vivo y por último para finalizar esta posición digo que para muchas personas entre ellos mis familiares yo y amigos mantenerse activos en las redes sociales nos ayuda a sobrellevar esta ansiedad del encierro la angustia y la depresión que nos puede provocar y enfermedades psicológicas tan comunes como en épocas de pandemia el principal cambio que han replicado en los usuarios da la apreciación de las acciones que forman parte de nuestra vida cotidiana por ejemplo los momentos de vincularse con el otro el disfrute de su espacio por sobre todas las cosas materiales y su cuerpo y bueno eso sería todo en cuanto a mi exposición los dejo acá con este cuadrito también de Wonderman Thompson que bueno observa acá el consumo de las distintas plataformas y nada más síganme en mis redes sociales hagan captura de pantalla y muchas gracias por dejarme participar en este congreso muchas gracias Lisandro yo tengo muchas yo tengo comentarios y preguntas pero les pido a todos que los anotemos ¿no? todos anot bueno yo tengo lápiz lapicera para anotar pero supongo que algunos de ustedes anotarán celulares así después al final cada uno puede consultarle a los expositores incluso hay un compañero de Eduardo que se va a sumar entonces del primer expositor podemos también incluirlo en la conversación Lisandro muchísimas gracias bueno gracias eso es otra cosa que quiero decirles a los expositores que en el chat a medida que van terminando su exposición pueden dejar la manera de comunicarse porque por ejemplo Eduardo planteó algo muy interesante que es necesitamos ayuda necesitamos más mecenas y quizás bueno este es un un espacio en donde podemos colaborar conociendo gente uniendo gente así que Eduardo deja en el chat por favor la manera en que podamos comunicarnos contigo acá Eduardo lo tiene bien claro tome nota Eduardo lo mismo te pido Lisandro lo mismo te pido que esto ahora dejes de compartir pantalla y que lo coloques en el chat bueno bueno quien entra quien entra más tarde tiene alguna manera de comunicarse contigo bueno bueno así podemos tomar nota bueno gracias gracias todos tenemos acceso al chat así que si lo ponen ahí va a ser mejor bueno gracias 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 Lisandro ahora vamos a seguir no sé si llegó Solange creo que no sí Solange está te veo sigue tu exposición Solange sobre el impacto de los memes en la audiencia infantil juvenil en YouTube hola hola ¿me escuchan? si te escuchamos no te vemos pero te escuchamos a ver si me ven porque ay ¿me están viendo? sí ah hice de todo paré la grabación todo para que aparezca mi casa no mentira bueno ¿cómo están todos? qué interesante la exposición de Lisandro bueno tiene un poco que ver lo que les voy a contar ahora con este tema de los nuevos consumos ¿no? bueno primero presentarme yo soy Solange Rodríguez Oifer soy docente de la Universidad de Buenos Aires también de la UTN en la diplomatura de transformación digital y lo que les quería presentar hoy era una investigación que bueno que hice en el a casa para esta casa para la la UP que lo que busca es analizar el impacto de los memes especialmente en YouTube para el segmento español como aclaración yo soy de Buenos Aires que dije bueno la vida blanca estábamos con algunas este algunas provincias y no sé si países también porque la UP tiene estos congresos participación internacional bueno un poco la investigación lo que venía a tratar era una hipótesis planteada que los memes generan un mayor atractivo y especificidad en las redes sociales vinculadas a la identidad y también al contexto del usuario y para eso se analizaron dos canales son infantos juveniles uno es Aula 365 el otro es The Jesus View y dentro de lo que es el marco conceptual hay una investigación muy interesante de Miyagawa es un investigador del MIT encontró realmente que todos los continentes que fueron habitados por el Homo Sapiens se encontraron pinturas que tenían que ver con atributos del lenguaje o sea en estas pinturas había acción objetos y modificación es decir lo que es el equivalente a verbos sustantivos y adjetivos entonces es interesante hacer como un repaso por la historia y generalmente lo que era digamos la producción cultural circunscribía a la figura de Estado-Nación entonces la cultura se generaba dentro de ciertos límites geográficos y en momentos históricos con el tiempo lo que pasó fue bueno de acuerdo lo que señala Bordieu es que lo que era buen gusto estaba constituido por cierta parte de la sociedad que eran los quienes generalmente eran los que más formados estaban los intelectuales pero lo interesante es que con el arribo de internet esto cambió completamente digamos lo que es buen gusto lo que es el rumbo cultural ya no lo marca una elite sino que lo marcan las redes sociales la audiencia todo lo que es vanguardia o calidad no lo determina alguien en particular lo determina la comunidad o sea este poder se delegó en una mirada digital que es colectiva que produce que consume produce y ahí es donde aparecen los memes Blackmore los define como una información que se replica bajo una sistematización de la variación y selección en un proceso diferente y al igual que esto es súper interesante al igual que los genes que ahora les voy a comentar los memes ella lo que dice es que los memes se van a copiar si pueden hacerlo y no importa las consecuencias no importa la razón es información egoísta que está siendo reproducida según Meiser lo que es digitalización interactividad bueno lo que plantean es un desafío lo que era anteriormente la hegemonía del lenguaje y la escritura como los únicos medios que teníamos los textos de expresión y ahí empieza a forjarse la figura de un nuevo lenguaje a escala global que es el digital entonces es la primera vez que nosotros en la historia tenemos un medio de transmisión y conocimiento en nuestro bolsillo que está que hablaban del celular en un solo clic alcanzamos una audiencia global y esa audiencia a su vez puede marcarnos puede incidir y tal es así que por ejemplo hay un informe de HotSuite del año pasado que dice que más de la mitad de la población usó las redes sociales hay 3.8 mil millones de personas en redes sociales pero no se trata solamente del alcance sino también de la actividad y en ese sentido está muy presente lo que es la creación hay un estudio de Understanding GZ que reveló que casi un 50% de adolescentes invierte su tiempo libre online en al menos una actividad creativa y que esta actividad específicamente incluía crear memes y ahí según Hunter lo que dice es que estos memes cobran mayor significado en el momento que son remezclados por los usuarios ahí dan origen a memes híbridos o combinación de varios memes y ahí entra lo que es de dónde viene esta palabra y se trata de una abreviatura de MIMEME que viene del griego antiguo y significa cosa imitada y este término lo acuña a Dawkins que es un genetista lo que explica es la replicabilidad del ADN a partir de esta información que transporta los genes y de qué forma estos se van digamos se van modificando a través de la información cultural que es recibida a través de la enseñanza la asimilación pero también de la imitación ahí entra de nuevo la MIME entonces mientras los cromosomas no se ven influenciados por las acciones las dimensiones culturales sí lo hacen y se desarrollan a partir de construcciones y en ese sentido los MEMES reúnen las características propias de todo proceso evolutivo fecundidad longevidad fidelidad en la replicación entonces ahí Dawkins lo que concluye es que los rasgos culturales como los MEMES bueno se replican y también necesitan un vehículo para replicarse entonces ya no son circuitos neuronales sino que esto traspasó la biología y ahora se conforma de estos vehículos son las plataformas tecnológicas como las redes sociales entonces si antes éramos fábrica de genes ahora nos hemos convertido en fábrica de MIME y esto es también una forma de ver porque nosotros a su vez todo lo visual lo procesamos de una manera que es digamos a través de un filtro nosotros si tuviéramos los neurocientíficos si tuviéramos que procesar toda la información que recibimos tendríamos que tener el tamaño de un edificio en el cerebro es imposible procesar toda esta información entonces lo que hacemos es tomamos una muestra de lo que vemos y el resto completamos los puntos ciegos simulamos el resto de información y eso que hace que nosotros nuestra atención esté en determinados aspectos digamos nosotros no no le prestamos atención a todo y en esta época de redes sociales donde tenemos estímulos constantes y todo se dirime en segundos entonces de hecho son 11 segundos lo que uno digamos define si consume un determinado contenido o no lo que produce el meme es transportar información de manera que sea atractiva que rápidamente uno lo identifique y también tiene otro componente que es un rasgo viral lo que de hecho viene justamente de las epidemias también de la biología que dice que al igual que un virus el principal componente primero es la capacidad de contagio después que pequeñas causas generan grandes efectos y que tienen un alcance de impacto inmediato y no se produce de manera gradual lo mismo que vimos en la pandemia fue como de un día para el otro de marzo estuvimos de golpe confinados entonces esta es como también la dinámica de los memes y esto también nos remite en un sentido más amplio en todo lo que hacemos entonces Blackmore habla de las anécdotas uno cuando cuenta una anécdota no la cuenta de manera exacta sino que tiene que ver con la manera en que uno lo transmite el tono de voz los gestos entonces esto también entra de lo que es el universo este del meme de la copia y ahí entran las marcas las marcas utilizan una estrategia se llama meme hacking que utiliza memes no sé si conocen por ejemplo de Grand Big Cat entonces para hacer sus campañas ¿por qué? porque cuesta 15 veces menos que contratar un influencer y además el engagement está comprobado que es exactamente el mismo ahí empiezan a surgir profesiones como el meme manager o el meme producer que es increíble pero bueno acá en Zacachispas por ejemplo hay un equipo de fútbol de Liga B que se apalancó en el uso de los memes y hoy tiene más de 76.000 seguidores igual que un equipo de primera división o sea ese nivel de impacto y ahí entra YouTube donde se ubica en el puesto número 6 los memes con contenidos más populares ahí es donde en esta investigación se analizan el canal Aula365 de Jesus View y lo que se encuentra es que el 30% del contenido está formado por memes los contenidos que están formados por este artefacto son los que tienen más involucramiento por parte de la audiencia tienen más likes tienen más comentarios e incluso también se invita a la comunidad a que creen los suyos propios entonces se genera una especie de comunidad con códigos compartidos que es esto de lo que hablábamos antes de la figura nación bueno esto ya se conforma dentro de esta nación que forma la audiencia dentro de cada canal y bueno como conclusiones la verdad el meme pareciera como bastante efectivo para resolver la complejidad que nosotros vivimos donde tenemos como una sobre abundancia de estímulos y que de alguna manera funcionan como un filtro que reinterpreta algo que ya existe y lo convierte en algo nuevo incluso en campañas políticas como que aportan también una nueva mirada que pueden influir puede influir en la audiencia los memes también ayudan a hacer a determinar qué es lo que es buen gusto qué es lo que está aceptado y esto ya no está conformado por una elite cultural sino que con el arribo de las redes sociales está nuevamente el alcance de todos en el bolsillo del pantalón o en la cartera hay memes para todos hay memes que facilitan abordar cosas triviales como el clima aprender temas de ciencias expresar posturas políticas incidir incluso en el parecer de los votantes a través también del humor y al igual que el lenguaje el carácter polisémico que tienen lo que hace es que de acuerdo a la función o interpretación pueden incidir en la conducta y llevar a una a una acción determinada por eso están valorados por las marcas por eso se hacen esas estrategias de meme hacking y por eso también se ubican en un lugar privilegiado en plataformas como YouTube donde por ejemplo en los canales que nosotros que yo analicé que es Aula 305 de Jesus View está orientado a una audiencia infantil o infanto-juvenil es como el artefacto por excelencia para expresarse y en ese sentido también genera un sentido y una pertenencia que tiene que ver con esto de formar parte de este acervo cultural pero que de alguna manera se contradice con esta visión egoísta de la teoría evolucionista de bueno se reproducen si pueden reproducir también hay ahí un mensaje que transportan que me parece interesante como para tener en cuenta entonces para finalizar si bien la humanidad se ha convertido en una fábrica de memes que es un poco del lado que por ahí medio trivial de alguna manera también es una fábrica de creaciones y también de expresiones que contribuyen justamente a forjar la cultura digital que identifica a nuestra humanidad que es como de alguna manera la creación es algo constitutivo de los seres humanos así que bueno eso era lo que quería compartirles en esta ponencia no sé si me pasé del tiempo espero que no tiene mucho para decir no, te pasaste dos minutos yo te hacía así seña para que vayas redondeando pero no me veías bueno bien muy interesante todas las ponencias hasta ahora y lo bueno es que son diferentes si bien hay algunas cosas en común que tuviste con Lisandro son diferentes creo que eso es lo interesante vayan anotando como ya le dije a todas las preguntas para después hacer las solange le pido a Eduardo que ponga su forma de comunicarse con él mail o instagram o twitter solange también en el chat ya lo hizo Lisandro y ya lo hizo otro expositor pero no veo el de Eduardo todos los que terminan de exponer vayan poniendo de alguna manera la forma de comunicarse con ellos por si alguien que está participando de este congreso después desea comunicarse personalmente a través de las redes sociales bueno vamos a seguir ahora con Cristian Cristian te vi Bernier me parece que te vi ¿no está? ahí estoy ¿me escuchás? sí, sí, sí te escucho ¿me ves? no te veo pero te escucho bueno mi nombre es Cristian Bernier estoy presentando una investigación de la Universidad del Este de La Plata soy egresado de la Universidad Nacional de La Plata bueno hace muchos años que estoy en el tema de la docencia de investigación y esta investigación en particular que tiene que ver con el proceso de formación de las opiniones los consumos y las relaciones que se dan dentro de la red social Facebook en realidad forma parte de dos investigaciones una primera que iniciamos hace tres años y que después le dimos continuidad que tiene que ver con el uso de Facebook y las réplicas que se generan a partir de los diálogos y los discursos que se van dando en torno a las opiniones políticas a las opiniones públicas y a las opiniones sociales y después continuamos la investigación siempre en la misma línea pero viendo cómo se construyen las identidades y cómo la red social las redes sociales en general esta en particular Facebook son integradoras y también excluyentes es decir que la red social forma parte de un sistema de construcción de identidad en donde nos vemos reflejados donde nos vemos integrados pero también donde nos tenemos que integrar aceptando ciertas normas ciertas particularidades volviendo en la primera parte de la investigación nosotros hicimos un relevamiento con estudiantes universitarios platenses desde las facultades de la Universidad Nacional de la Plata tomando tomando muestreos no deterministas pero sindicativos donde nos dio un porcentaje muy alto de casi el 94% de uso de redes sociales siempre entre los estudiantes universitarios donde básicamente los diálogos que se producían dentro de la red social eran en un porcentaje absoluto es decir el 100% con amigos básicamente después con otro tipo de relación digamos no cara a cara digamos relaciones de pertenencia laboral de pertenencia educativa bueno de otro tipo de pertenencias vimos consumo de medios de comunicación que había un porcentaje muy grande cercano al 80% de canales de noticias pero también vimos algunas particularidades los consumos de noticias no se reflejaban automáticamente en diálogo de esas mismas noticias es decir que si bien el consumo era un 80% los diálogos que se iniciaban entre los estudiantes con amigos u otros conocidos en realidad bajaban a un 50% había una diferencia entre el consumo y la reproducción es decir donde lo que primaba eran básicamente los diálogos a partir de experiencias personales experiencias particulares cuestiones momentáneas como decía la ponente que me precedió el tema de los memes que también vinculado a la política y donde también se construían ciertos diálogos hace tres años nosotros vimos que lo que hacían las redes sociales era reproducir de alguna manera los diálogos que se daban en los medios de comunicación tradicionales es decir televisión televisión buscada y abierta u otros medios de comunicación históricos y tradicionales digamos desde el 19 y sobre todo en el 20 probablemente por el tema de la pandemia y el encierro se empezó a ver como cierto cambio de agenda en donde se producían diálogos desde la red social se entiende lo que digo es decir que la red social producía diálogos independientemente de los discursos los debates y los hechos que se producen y se dan cuando se dan en los medios de comunicación tradicionales esto nos permitió ver por un lado una construcción de lo que sería la opinión pública y cómo esa opinión pública se replica en un espacio público que sería la red social es decir nosotros tomamos a los usuarios de las redes sociales como opinión pública como opinadores pero también como formadores de espacios públicos en donde se produce el debate es decir la red social de alguna manera reproduce lo que antes sería el espacio público tradicional de la política de la calle de los ámbitos cerrados de la política ahora se traduce en diálogos y construcción de espacio público para reproducir esos temarios en la red social y como decía antes los diálogos construyen opinión construyen identidad pero sobre todo lo que vimos es que de alguna manera los diálogos los debates y las reproducciones que se daban en la red social Facebook de alguna manera generaban una identidad del nosotros y de los otros del nosotros es decir de mí como individuo o formando parte de un grupo por ejemplo de una comunidad de una facultad de una ciencia dura para en relación a otra comunidad otro grupo de una facultad de ciencia social ¿se entiende lo que estoy diciendo? es decir como de alguna manera se iban formando discursos que generaban intercambios y esos intercambios generan identidad es decir que generan de alguna manera prácticas sociales los diálogos las construcciones las imágenes que se ven en los en las redes sociales en el caso de Facebook construyen prácticas sociales voy a tomar creo que era Paula el nombre me parece no Solange Solange que hablaba de Boudier si bien es complejo Boudier para decodificar en el sentido práctico habla de alguna manera de cómo se van construyendo las prácticas sociales y cómo de alguna manera esa estructura se vuelve estructurante y le dan significado nosotros tomamos eso y tomamos un concepto de una de una investigadora de la UBA que escribió un par de libros Rosana Morduchovic que habla de la tecno-sociabilidad es decir cómo de alguna manera las redes de comunicación de Facebook o Nita o cualquier otra o Twitter de alguna manera no solamente son un instrumento de las nuevas tecnologías de las TIC sino que también forman parte de la construcción social de las prácticas sociales esa investigación aclaro está en curso todavía no terminó como forma parte de un continuo a nosotros nos interesa ver cómo se construyen esas identidades y también hay dos conceptos que nosotros estamos trabajando que es un concepto del estereotipo de Elizabeth Neumann que es que la imagen construye estereotipos y que la imagen en Facebook también construye un estereotipo dentro de Facebook o sea que cada no hay un estereotipo único sino un estereotipo de acuerdo a la práctica social y al uso que se le da por eso es interesante ver los consumos que se hacen los usos que se hacen y los resultados que se ven y también que esto es bastante más complejo es ver cómo se integran a partir de la de la de la red social y cómo también la red social permite integración pero también la incluye digamos hay normas hay particularidades que implican el acceso la integración digamos porque me define identitariamente me define como sujeto como individuo de pertenencia a un grupo y tengo que adecuarme a ese grupo es decir que hay exclusiones que no son que quizás no están explícitas pero que si son sabidas por cada miembro del grupo y un individuo para pertenecer a un grupo tiene que aceptar esas normas aunque sea involuntariamente inclusive inconscientemente y de alguna manera poder darse una identidad es decir yo para pertenecer necesito aceptar las normas de todos entonces nosotros para redondear nosotros vimos primero cómo se hacían consumos de medios cómo se reproducían esos diálogos esos discursos y después ver cómo esos diálogos esos discursos forman parte de la identidad y cómo esos diálogos de alguna manera integran y excluyen creo que ya estamos en el tiempo ¿no? María así que bueno redondeando nuestra idea es ver no solamente la parte de consumo y uso de Facebook sino de las prácticas sociales que se reproducen a través de las redes sociales bueno creo que cumplí con el tiempo así otros compañeros pueden hablar buenísimo buenísimo les agradezco mucho la posibilidad de participar bueno muchas gracias a vos hay una pregunta para ti en el chat me gustaría que la tomes pero la vamos a contestar al final pero anotala registrala registrala porque los que están participando del congreso fíjense que los expositores están dejando en el chat la forma de comunicarse con ellos Javier Cristian por favor anotad también tus redes sociales porque alguien necesita comunicarse o hacerte alguna consulta post congreso bueno vamos ahora nos nos toca el turno de María Florencia Domínguez y Laura Mercedes Tomala Memes y Semio Capitalismo Hola ¿qué tal? ¿cómo ya? ¿compartir pantalla mientras tanto? si querés Flor mientras vas compartiendo pantalla yo me voy presentando mi nombre es Laura Tomala sí acá perfecto bueno mi nombre es Laura Tomala yo soy licenciada en comunicación audiovisual y con Flor integramos un equipo de investigación somos investigadoras becarias de la UNTREP en donde estamos investigando desafíos de la imagen y la visualidad que bueno al final de la exposición les vamos a dejar un link a un libro que sacamos recientemente sobre esta temática y te paso la palabra para que te presentes vos perfecto gracias bueno mi nombre es Florencia Domínguez yo soy diseñadora gráfica y especialista en industrias culturales en la convergencia digital digamos nosotras en ese marco estamos haciendo esta investigación y bueno tal como estuvieron hablando algunos ponentes anteriormente vamos a abordar el tema del meme en este caso bueno Solange ya se extendió sobre la explicación de qué es el meme de su raíz y demás y entonces creemos que no hace falta explicar específicamente qué es el meme Lau no sé si quiere seguir sí bueno esto que contaba también un poco Solange que a veces aparece Richard Dawkins como el que acuñó el término por primera vez pero vayamos un poco a lo concreto a lo que sabemos por meme ahora que en realidad es una pieza de humor gráfico y de comunicación y que forma parte de la cultura digital que se destaca justamente por su capacidad de ser modificable ser distribuido y sobre todo de ser viralizado en las redes sociales y este elemento fundamental del humor y acá bueno vamos a traer un poco a Freud a todo esto de la comunicación y la comunicación digital porque entendemos bueno al humor como herramienta transformadora al humor como opositor como cuestionador y como transgresor también bueno y otra característica fundamental del meme es su carácter hipertextual en este punto dentro del análisis que hicimos podemos rastrear ciertas conexiones del desarrollo de este tipo de intertextualidades en los artefactos artísticos de las vanguardias históricas de la primera década del siglo XX que permitió la experimentación y exploración de nuevas producciones de sentido fuera de su contexto original acá tenemos algunas piezas de Duchamp de 1919 y 1915 bueno entre muchos que podemos mencionar la idea de este tipo de arte era generar variaciones de sentido y estimular el carácter activo del espectador entonces la intencionalidad es generar que ese observador construya una nueva lógica de sentido que no dé cuenta de las socialmente establecidas sino que hiciese una reinterpretación propia de los objetos encontrados sin importar cuál absurda pueda ser la imagen o la generación de este elemento digamos también podemos observar por ejemplo en este slide un meme que se hizo muy viral sobre la novia celosa que se utilizó en muchos ámbitos políticos y no tanto que deriva originalmente de un fotograma de la película de Charles Chaplin de 1922 Día de Paga digamos si hacemos ese rastreo no muchos quizás puedan hacer ese rastreo y simplemente lo interpreten como una fotografía que se utiliza con este fin pero bueno el rastreo primogénito es este fotograma bueno también podemos mencionar que la acción conectiva y la imaginación y justamente el factor generacional que mencionaban otros expositores juega a favor de las insurrecciones no sé no sé si Lau querés hablar de él sí totalmente bueno en esto de las insurrecciones pueden por ahí rastrear a Rosana Reillo Cruz que es una investigadora mexicana sobre juventudes y que tiene toda una investigación muy interesante en lo que es redes sociales memes y usos de herramientas digitales me quedaba pensando bueno esto de la imagen que mostrabas recién ¿no? como ¿qué pueden tener en común Chaplin y Massa Cristina es impresionante y solo los memes lo consiguen pero bueno también en el slide siguiente que mostrabas también vemos al meme que actúa como herramienta contra la infodemia o sea el poder del meme en este sentido cuando Viviana Canosa decidió tomar este líquido ahora no me acuerdo el nombre de esta sustancia pero que es dañina que hace muchísimo mal que está contraindicada que no está aprobada por la MAC bueno justamente la gente en un contexto de cuarentena por ahí no podía salir a las calles pero que hizo fue salir a los memes y salir a repudiar esto mismo bueno y ahí vemos las imágenes de este meme ¿no? ahí ella dice cuando llegabas a la puerta del boliche y te hacían tirar la botella como que tenías que tomar rápido y bueno y la imagen ahí al lado también de de Ameo como parodiando a esta a la parca Viviana Canosa consumiendo este tipo de sustancias también bueno en el contexto de la lucha por el aborto legal seguro y gratuito surgieron muchos memes y unas formas de comunicación hacia tanto hacia un lado como hacia otro digamos a favor de la temática o en contra de esa temática acá podemos ver dos casos de dos memes que se se contraponen en sentido pero que hablan sobre una coyuntura política social del momento entonces para nosotros lo importante en esta dinámica de investigación además de hacer un rastreo y entender cómo funcionan semióticamente estas imágenes nos interesa indagar sobre si se trata de una herramienta de denuncia o una simplificación de la realidad para esto traemos al filósofo contemporáneo Bifo Berardi él plantea que en un contexto de semiocamitalismo si este meme o este tipo de piezas nos generan la capacidad crítica para hacer un uso de esta herramienta para poner en agenda problemáticas y denuncias sociales que escapan al discurso hegemónico del poder de turno o de los medios de los grandes medios de comunicación o por el contrario profundizan el individualismo la falta de empatía y la pérdida de capacidad de análisis reproduciendo discursos cada vez más breves cada vez más simplistas que reducen todo a una simple imagen y una justa posición de situaciones bueno de eso se trata nuestra investigación sería muy largo de poder abordarlo todo acá acá les dejamos nuestros contactos el link del libro está publicado lo pueden bajar de forma gratuita y una no sé si Lau querías agregar más sobre el término del semicapitalismo si no sé si estamos con algo de tiempo nos pasaba un poco esto como pensar una exposición de siete minutos con tanta temática y bueno con este concepto un poco ya lo habías explicado Flor que trae Francisco Bifo Berardi que es un filósofo contemporáneo que lo pueden buscar y tal vez se van a encontrar con una mirada a veces hasta pesimista del uso de las redes sociales o de cómo va la evolución de la sociedad él tiene unas definiciones que son muy interesantes también vinculadas al deseo a la pérdida de la empatía en la sociedad y bueno y habla del semicapitalismo de alguna manera como punto máximo de abstracción del capital impactando directamente y fulminantemente sobre los individuos que viven cada vez más en el interior como de realidades virtuales entonces bueno en este marco era donde nos preguntábamos un poco cuál es el rol del meme y cómo puede ser utilizada esta herramienta perfecto estamos todos haciendo 10 minutos así que estoy respetando a todos 10 minutos perfecto llegaron justo bueno muchas gracias más allá de que ustedes compartieron recién el link del libro y los instagram de ustedes vuelvan a ponernos en el chat te estoy pidiendo a todos es más Eduardo Lisandro vuelvan a ponerlos porque el chat sube y por ahí algunos expositores no tomaron nota y lo vuelven a poner vamos a hacer vamos a tener tiempo al final por lo que veo de hacer un diálogo en conjunto anoten las preguntas los participantes del congreso que tengan hacia Laura hacia Florencia y hacia los otros expositores y después al final todos preguntamos vamos a seguir ahora creo que está Ana Catalina Ana Catalina hola buenos días a todas y a todos bueno muchísimas gracias por por dejarme participar en este congreso y felicitaciones a las compañeras y los compañeros que ya expusieron yo soy Catalina Romero soy licenciada en actuación por la Universidad Nacional de las Artes y magistrando en cultura pública por la misma institución estoy actualmente residiendo en Mendoza así que bueno un poco lo que les voy a contar es sobre sobre un proyecto que tenemos junto a otros colegas que se llama Nodo Centro Cultural Digital yo soy creadora y directora de este espacio en un principio nuestra idea era crear un centro cultural físico pero con la pandemia decidimos adaptarnos un poco a la contingencia y mutamos a la creación de un centro cultural digital reconocimos que había un problema que el aislamiento social preventivo y obligatorio nos dejaba ver que era la imposibilidad de los artistas de poder monetizar sus obras y también la falta de herramientas específicas para visualizar lo que ellos hacían esto también nos obligó a pensarlo y estudiarlo más allá de lo circunstancial del 2020 y encontramos que los consumos digitales se incrementan cada año y que nada indica que eso no vaya a seguir sucediendo en el futuro que es un poco lo que hablaba un compañero anteriormente bueno nuestra propuesta consiste en un centro cultural digital que ofrece servicios similares a los de uno de ladrillos y cemento pero que estamos construidos y pensados desde bits es un espacio de creación visibilización e investigación de las artes en particular y las humanidades en general porque vivimos en un mundo cada vez más virtualizado nuestro objetivo no es la traslación de hechos artísticos analógicos a la digitalidad sino poder trabajar a partir de la especificidad de la digitalidad y de esta manera agregar valor a los hechos artísticos ofrecemos herramientas de video asincrónico y de audio en alta calidad y prevemos como tener una escalabilidad a video asincrónico y audio en conferencias galerías y demás en 3D opciones para artes multimediales un poco lo que nosotros nos proponíamos con la creación de Nodo era la profesionalización de los trabajadores del arte resolviendo el problema de la monetización a través de herramientas de pago electrónico que las redes sociales nos ofrecen habiendo visto de esto que muchos de los artistas durante la pandemia alojaron sus obras en redes sociales en donde la monetización es imposible nosotros trabajamos bajo la lógica de Bordero que es como se suele trabajar en los centros culturales analógicos digamos de alguna manera en donde hay un porcentaje para los artistas un porcentaje mayor para los artistas y un porcentaje menor para el espacio estamos trabajando a partir de distintos proyectos entre los cuales hay una revista digital que puede escalar a una editorial expandida donde pensamos implementar elementos propios de la tecnología como realidad virtual realidad aumentada y ASMR que puedan generar nuevas experiencias de la lectura y de la narrativa también prevemos crear videojuegos pensar cómo el mundo de los videojuegos puede entrar cómo los videojuegos también se convierten en un objeto artístico o sea no pensarlo como simplemente un área de entretenimiento sino como un objeto artístico que puede también hibridarse con elementos de la educación y que puede ayudar a a llornar algo del sistema educativo que es muy necesario hoy bueno nuestro equipo está conformado por programadores web especializados en backend en frontend y en full stack también por licenciados en actuación magistrados en cultura pública y por una licenciada en artes de la escritura es un equipo multidisciplinar que también está vinculado al arte y esto nos ayuda a poder pensar desde adentro cuáles son las necesidades que existen en el área y también que es algo muy importante nos pensamos como una oferta local frente a un universo un poco dominado por empresas internacionales como bueno las que todos conocemos Netflix Amazon Disney Plus etcétera en las cuales la inserción de los artistas se vuelve muy muy difícil la inserción de los artistas independientes bueno un poco para cerrar y recapitular Nodo reúne el concepto y la filosofía de un centro cultural y lo traslada a una plataforma digital de esta manera genera una hibridación innovadora tomando elementos propios de los centros culturales que funcionan como una usina de pensamiento y un nodo justamente para pensar las artes y nuestro proyecto se propone poner sobre la tabla temas específicos de la digitalidad tales como la democratización en el acceso y en la producción pero también a nivel artístico y estético reflexionando y proponiendo nuevas formas de incorporar herramientas de internet y la digitalidad a las artes al mismo tiempo que pensar académicamente como estos lenguajes a los que estamos expuestos continuamente se cuelan en nuestras creaciones y cómo potenciar ese cruce bueno eso era todo muchísimas gracias muchas gracias Catalina muy interesantes todas las ponencias me dan ganas de preguntar muchas cosas pero bueno anotémoslo para después continuar Laura Fernández acá estoy acá estoy como se va seguimos con la gracias a todos qué tal yo voy a tratar de compartir con ustedes una presentación este y mientras tanto me dicen si ya lo pueden ver ahí estamos sí se puede ver se puede ver y se me escucha bien genial y andame marcándome para redondear bueno mi nombre es Laura Fernández soy abogada docente e investigadora en la UADE tengo una diplomatura en propiedad intelectual y lo que quiero compartir ustedes es cómo el diseño digital está al servicio de la industria de la moda y cuáles son los conflictos que se crean a través del diseño digital que son los derechos de autor a quién pertenecen estos derechos a ver el hombre es un ser que nunca se queda quieto el hombre es un ser que constantemente está en cambio siempre está buscando lo nuevo y ahí aparece la modernidad la modernidad cómo llego a esta herramienta digital ¿por qué? porque siempre vamos buscando una nueva forma lo que ya tenemos y esto pasa precisamente no solamente en el mundo de la moda pero sí a lo que yo me voy a lo que voy a hacer referencia pasa principalmente en la industria de la moda siempre estamos buscando la nueva tendencia lo que tiene un grupo y ya llegó a abastecer a todo ese grupo y pasó a nuevos grupos nosotros vamos a querer tener algo diferente entonces eso que veníamos usando hasta el momento va a pasar a ser antiguo para pasar a lo nuevo ahora bien hay muchas cosas antiguas que siguen estando y esas cosas antiguas que siguen estando van a ser lo que vamos a denominar los famosos clásicos el blanco el negro el pantalón la pollera siempre va a haber algo que nos va a quedar como residual pero como llego a la herramienta digital como llega a tener importancia la herramienta digital entonces tenemos que hacer un poco de historia y en esa historia nos vamos a encontrar que la manera de comunicarse las nuevas tendencias bueno como ustedes pueden ver en esta imagen del siglo XVIII el sastre la modista directamente armaba la ropa al cliente fue evolucionado apareció el catálogo una revista como acá ven estas nenas una revista donde a través de dibujos marcaban cuáles eran las nuevas tendencias y hacia 1826 surge la fotografía entonces empieza a ser más masiva la comunicación de los diseños porque la fotografía tiende a ser más masiva el catálogo no porque el catálogo los primeros catálogos iban destinados a un sector determinado ahora que la fotografía sea masiva en esta primera época no quiere decir que sea democrática pero al diseñador ya no le alcanza ya no le alcanza con la fotografía y acá la tecnología nos da nuevas herramientas entonces acá aparece el embajador de la marca aquella persona que por su trayectoria por su imagen comienza a ser utilizado por el diseñador para que muestre sus diseños entonces en cada evento que aparece va a llevar la ropa de ese diseñador el perfume las alhajas el cosmético la cartera los zapatos y el estilo de vida pero no nos quedamos acá porque como ya varios han marcado las herramientas digitales nos dan el instagram el facebook entonces aparecen los instagramers los influencers los blogueros las it girls que contratados o no por la marca y acá voy a señalar algo que ya dijeron antes que nos van a decir lo que está bien y lo que está mal creo que fue Solange Solange habló de que esta ella habló de los memes pero esta masividad hace que me diga que está bien y que está mal y Kiara Ferragani es una de esas mujeres que nos están compartiendo el día a día cuando come pizza lo que hace con el hijo cuando va a ver al marido y ese es el estilo de vida que nos está compartiendo pero no me quedo acá y en algún momento a un diseñador por ejemplo Balmán se le ocurrió tener modelos de distintas razas pero en vez de convocarlas contrató a un diseñador gráfico inglés y ahí abajo ven a las tres modelos que no son otra cosa que diseño un diseño digital nos podemos dar cuenta si son o no son personas reales la verdad que no nos damos cuenta porque son casi perfectas claro esto trae un gran beneficio a los diseñadores a las grandes marcas los costos sale mucho más barato un diseño digital que contratar una modelo la modelo que me viene con todo ese bajaje de problemas lo que cobra que cuando cuando o no está disponible los caprichos que tiene y fíjense este simple diseño digital me puede mostrar las nuevas tendencias de el diseñador como en este caso fue Balmán y esto es una herramienta utilísima en este momento de pandemia porque los diseñadores no atrasan sus creaciones sino que siguen y siguen porque esta es una herramienta esencial y si no sigan a Lil Miquela Lil Miquela que ha sido una creación digital simplemente para que alguien tenga mayor cantidad de me gustas pero que hoy es utilizada por distintas campañas por distintos diseñadores hasta ahora también canta el diseñador en todo esto es una herramienta esencial y que es un diseñador alguien que es capaz de entender las cosas y darle una nueva forma tiene una sensibilidad especial obviamente que yo me estoy estoy señalando al diseñador en cuanto a la vestimenta pero no es el único diseñador que existe y trata de ayornar los diseños a la comodidad de la gente entonces toma y hoy en Instagram sale un diseñador que adaptó la moda de 1920 aquellos trajes que algunos consideran muy femeninos muy lánguidos que muestran grandes figuras lo ha adaptado a las nuevas formas entonces el trabajo del diseñador acá es importantísimo ahora ¿quién tiene derecho sobre esa imagen? ¿quién tiene derecho sobre ese diseño? porque yo acabo de contar que Balmán contrató a un diseñador y ese diseñador hizo un dibujo Lil Miquela fue criada por otro diseñador ¿quién es el que tiene los derechos sobre esos diseños o esas imágenes? lo primero que tenemos que tener en claro es que el diseño que el derecho de autor surge de la creación humana solamente el hombre disfruta de los derechos de autor una sociedad no porque no tiene esa sensibilidad para crear estos dibujos y ustedes me van a decir ah pero el conglomerado que tiene firmas como Luis Bouton y como otras más es una persona jurídica no ellos explotan los derechos comerciales no hay creador sin obra ni obra sin creador y solo la persona humana es la que puede crear ahora ¿de qué manera van a surgir esos derechos de autor? bueno por la propia creación del hombre entonces la persona humana el que crea el que diseña va a ser el titular de estos derechos lo puede hacer en coautoría ¿qué quiere decir? que varios se juntan para diseñar ahora ¿cómo lo pueden hacer? bueno dos que se juntan y hacen los dibujos o alguien que aporta ideas a otro ahí también hay coautoría el derecho puede surgir por encargo entonces vienen y le dicen a qué sé yo a Alexander McQueen diseñame un vestido para tal evento ahí que tengo ahí tengo una prestación de servicio alguien que contrata a otro para realizar determinado trabajo pero los derechos de autor le pertenecen al creador siguen perteneciéndole los derechos a él nada más que cede la explotación a un tercero al que le dio el encargo entonces en la medida que no hay un encargo los derechos pertenecen a quien realizó el diseño último relación laboral en una relación laboral en una empresa este uno de los empleados es el encargado del diseño digital bueno acá tengo dos problemas y los dos problemas que tengo es el conflicto de leyes porque el derecho laboral le va a decir como el encargo es del empleador el empleador es el titular de ese derecho pero la ley de propiedad intelectual no porque la ley de propiedad intelectual se lo reconoce a quien lo realizó entonces acá tengo un conflicto de leyes en lo que se trata de derechos de programador generalmente es el empleador el que va a gozar de los derechos de autor ahora bien no se crean chicos que acá el que dibujó se queda sin nada en todo esto sino que generalmente se le da una bonificación por ese trabajo que ha hecho bien ¿cuánto duran los derechos de autor? ahí me estás diciendo que vaya cerrando ¿cuánto duran los derechos de autor? mientras que el autor viva durante toda la vida del derecho de autor a la muerte de él gozarán estos derechos por un tiempo limitado los herederos el autor puede explotar él o explotar a través de un tercero los derechos económicos y puede cederlos en forma gratuita o onerosa puede regalarlos o puede recibir una cantidad de dinero no nos olvidemos que la creación humana solamente surge de la persona humana y éste puede ceder en todo o en parte su obra queda muchísimo más para hablar queda muchísimo más para decir ya tengo anotaciones porque ya alguien ha hablado sobre el tema agradezco infinitamente la oportunidad muchísimas gracias Laura creo que este es un tema que nos preocupa y creo que hay muchas lagunas a partir de la digitalización la virtualidad así que está bueno que anoten las preguntas y las formas disculpame que te diga se viralizan con tanta velocidad que no podemos llegar a saber si existe o no autorización para compartirla claro muchas gracias bueno Laura anotada forma de comunicarse contigo en el chat porque seguramente quedan dudas yo quiero terminar para después poder preguntar vamos entonces a la última exposición Julieta y Rocío ¿Rocío está? no la veo así está no tiene cámara para estar bien bienvenidas y hagan su presentación muchas gracias primero darte las gracias a vos Paula y a María por darnos el espacio mi nombre es Julieta Recavarren soy estudiante avanzada de la carrera de edición y estudiante de maquetado web formo parte de la cátedra y el grupo de investigación del seminario de edición especializada en historietas en tiempos de pandemia y también del comité organizador del congreso académico de historietas y cultura geek y esta ponencia la hago con mi compañera Rocío Avalos que se va a presentar Ana hola al igual que mi compañera también soy estudiante avanzada de la carrera de edición en la facultad de filosofía y letras y también participé para el congreso bueno ahora mi compañera va a comenzar empezamos nosotras vamos a hablar del webcomic y el consumo que este tiene en la era digital ¿por qué nos parece importante estudiar los webcomics? en principio porque hay una escasez de estudios sobre los webcomics y es un producto que es idóneo para los lectores en la era digital tiene todas las características que buscan los nativos digitales esto es algo que vamos a desarrollar más adelante en la presentación pero es muy importante que lo tengamos en cuenta ya desde un principio tiene el potencial para satisfacer las necesidades de los lectores está adaptado y pensado para las características de la digitalidad y Amazon es un éxito comercial a nivel internacional cada año crece exponencialmente la cantidad de lectores y a su vez la cantidad de creaciones en este formato lo primero que tenemos que hacer es decir ¿qué es un webcomic? bueno la definición que nos parece más pertinente para esta es la que hace Diego Morales en el 2010 en la que diferencia lo que es un e-comic de lo que es un webcomic el e-comic emula las características y la puesta en página del cómic impreso esto puede ser por la digitalización o porque simplemente porque se digitaliza un cómic que ya se encuentra impreso o porque sigue emulando esas características por tradición mientras que el webcomic está pensado para la pantalla por lo que utiliza las herramientas que ofrece el medio virtual y el lenguaje que lo caracteriza ¿cuáles son estas características? bueno tenemos que la forma de lectura y la composición de la página están pensados para seguir el movimiento del scroll que se da en los dispositivos por ejemplo tenemos el video de la izquierda que se ve cómo va bajando con ese movimiento también aprovecha al máximo los márgenes externos e internos lo que suele pasar con las publicaciones impresas es que se dejan márgenes en ambos lados y en el superior e inferior por una cuestión de que en la impresión se pueden llegar a cortar las viñetas a su vez hace un uso de color que se puede ver acá si bien no es en todos los webcomics que hay una predominación de mayor uso de colores en este caso de RGB porque es una publicación digital porque no aumenta el uso del costo de producción y publicación a su vez es muy común también la inclusión de diverso material multimedia como una banda sonora que vaya acompañando la publicación o inclusive movimiento de algunas viñetas especiales bueno ahora consideramos pertinente explicar algunas de las características principales de las plataformas donde se distribuyen los webcomics hay diversas plataformas algunas pagas otras gratuitas o especializadas en temáticas y otros factores pero vamos a sentarnos a explicar dos de las que nos parecen las principales que son Webtoon y Tapas en primer momento tenemos que decir que ambas son plataformas surcoreanas que publican webcomics coreanos y extranjeros que pueden estar traducidos en inglés u otros idiomas asimismo permiten publicar gratuitamente el webcomics dando un alcance global y presenta mucho contenido de lectura que puede ser gratuita o paga y un sistema de fácil interacción con los lectores a partir de los comentarios ahora al hablar de las diferencias Webtoon tiene una en Webtoon dominan los webcomics coreanos y tiene mayor visibilidad algo que puede conseguir el contenido al poder evaluarlo y calificarlo pero sin embargo prioriza los webcomics con mayor popularidad y ofrece una compensación monetaria para aquellos que publiquen únicamente en Webtoon por otro lado Tapas tiene una visibilidad que no es tan alta como la de Webtoon pero tiene una mayor relación con el mercado internacional algo que es noto en la cantidad de contenido extranjero que maneja ahora mi compañera va a explicar sobre las nuevas audiencias bueno en sí lo que tenemos con estas nuevas audiencias y creadores es que el webcomic está pensado principalmente para lo que son los nativos digitales esto quiere decir que son las personas que desde su nacimiento han estado rodeados de tecnología consumismo y globalización y que han sido formadas y educadas en este entorno mediante el uso de la lengua digital algunas de las características de los nativos digitales es que buscan el acceso a gran cantidad de información de forma fácil y rápida están habituados al movimiento del mouse y a desplazarse por una pantalla de manera vertical prefieren el contenido gráfico sobre el textual y la inmediatez y la facilidad de acceso y son prosumidores son partícipes activos en la elaboración del contenido a través de la interacción con los creadores y su obra todas estas características que buscan los nativos digitales y que ellos mismos tienen están en los webcomics porque en las plataformas hay un acceso a gran cantidad de información de forma fácil y rápida inclusive pueden acceder en cualquier lado habiéndose descargado los webcomics como hablábamos antes la lectura es de forma vertical se van desplazando con el touch o con el scroll del mouse el contenido gráfico que predomina por sobre el textual se encuentra ya en la misma característica de la historieta y después los prosumidores las características mismas de la digitalidad y de las plataformas permiten la interacción constante casi inmediata con el contenido e inclusive crear contenido a partir de este que se presentan las plataformas también hay beneficios para los creadores pueden crear contenido de manera autónoma a un costo prácticamente nulo si bien se siguen teniendo los costos algunos de producción como el tema del wifi y las herramientas que tienen que utilizar el momento de la impresión que es uno de los costos más importantes en la industria no está en este momento en los webcomics también pueden aprovechar herramientas tecnológicas que permiten personalizar y diferenciar su producto con elementos multimedia como hablamos esto de que se podía estar entre las características y diversas plataformas permiten la publicación gratuita y a partir de esta publicación gratuita conseguir una remuneración monetaria de los webcomics esto lo vamos a hablar ahora en la sección que sigue sin embargo hay que tener en cuenta que como contrapunto las plataformas utilizan el search diversion para redirigir al consumidor no hacia aquello que estaban buscando en un principio sino aquello que les dé más ganancia a la plataforma por lo cual no siempre se le da una prioridad a las publicaciones independientes y autónomas ahora al hablar de la financiación de proyectos una de las medidas más conocidas y actualmente que es estándar en muchas plataformas fue llevada a cabo por la empresa coreana cacao dueña de dam webtoon el principal competidor de webtoon en Corea del Sur básicamente este modelo de negocio constituye la publicación estándar gratuita de capítulos que al cabo de unas horas subían o unos pocos días subían los siguientes capítulos de manera paga de modo tal que un lector impaciente pudiera leerlo a un costo accesible y acorde ahora los créditos o coins con los cuales se compra el contenido en este tiempo se pueden conseguir a través de diversas maneras tales como mirar videos de publicidad cumplir visiones en otras aplicaciones o contestando cuentas aprovecharon de esta manera las características de los nativos digitales y obtuvieron un rédito por su servicio sin que los lectores estuvieran disconformes con este intercambio ya que en general no se suele estar dispuesto a pagar por algo digital ya que se considera que no lo vale otro método de financiación es el crowdfunding o financiación colectiva que permite a los lectores promocionar y apoyar monetariamente a los creadores a través de donaciones en sitios como Patreon a cambio de contenido o beneficios exclusivos ahora lo que nos tenemos que preguntar es cómo afianzan a los lectores y atraen nuevos a estas plataformas bueno en sí están las adaptaciones y narrativas transmedia que se van dando las distintas aplicaciones tienen convenios de adaptación como por ejemplo Netflix o Crunchyroll para poder adaptar estas narrativas de webcomics a la pantalla y esto atrae nuevas audiencias que quizás no conocían el medio de los webcomics pero terminan ingresando desde otro punto a su vez la comunicación con los lectores el sistema de comentarios que permite la misma aplicación permite un diálogo activo entre el lector y el creador de forma que se vaya haciendo una devolución de capítulo a capítulo o si es un one shot one shot es una sola entrega larga con el contenido que está realizando para que lo tome o lo puede ignorar a su vez la comunicación personalizada en redes que como venían hablando en ponencias anteriores cada vez es más importante la comunicación en redes y el impacto que se tiene en los nativos digitales es muy importante para la fidelización del contenido y a su vez esto ayuda a que no solo se apoye el contenido en sí sino también de forma económica al creador ahora en base a todo lo presentado consideramos que el webcomic es un interesante objeto de estudio para el desarrollo de diversos y enriquecedores análisis que pueda profundizar en sus matices ya que consideramos que es un producto pensado en y para el entorno digital y que se ativa las necesidades de sus consumidores y de los creadores bueno eso sería todo muchas gracias muchas gracias no paro de sorprenderme con todo lo que se investiga en este país es maravilloso bueno la comisión es hasta las 12 así que tenemos por suerte 20 minutos para para preguntas y para para debates si queremos podemos no sé María pero quizás podemos si van levantando la mano es el ícono de la mano abrir el debate a los participantes no solo a los expositores María estás por ahí Paula lamentablemente los participantes tienen que usar el chat para hacer preguntas las personas que están exponiendo pueden ir habilitando el micrófono a medida que quieran responder pero los participantes tienen el chat bueno muchos de los participantes ya han ido por el chat haciendo comentarios y haciendo preguntas y yo vi que los expositores también les iban respondiendo no sé si hay alguna pregunta que no se haya respondido o si algún expositor quiere hacer un comentario sobre la exposición de algún compañero yo habilito los participantes pueden escribir en el chat bueno voy a hacer voy a romper el hielo Solange mira los derechos de autor son muy diferentes en cuanto vos acá me preguntás en lo audiovisual al guionista son diferentes tienen una estructura diferente por la cantidad de gente que participa para la realización entonces tenemos distintos actores el productor el escritor el guionista el adaptador eso es diferente y acá alguien alguien incorporó lo de la inteligencia artificial que va a ser lo próximo la inteligencia artificial va a ser una herramienta muy importante para las futuras generaciones es más en distintos congresos de derecho ya se está hablando de considerarlo sujeto de derecho todavía no todavía no porque la inteligencia artificial todavía necesita del programador o de alguien atrás todavía no puede elaborar respuestas propias pero sí también es una nueva tendencia y al respecto me parecía muy interesante tu exposición Laura y yo que trabajo con mucho desarrollo de contenido digital me encuentro con muchos grises y viste que hay como no sé si hago un contenido pero ese contenido está desplegado en diferentes pantallas para cada pantalla le corresponde como una normativa entonces como que me pareció como interesante esto que vos expresiste es complejidad que hay es así como vos decís por la gran variedad de actores que intervienen la legislación es bastante dispersa yo voy a ir si no aparece otra pregunta desde los primeros hasta los últimos y cuando Eduardo expuso sobre la conexión sobre la digitalización para la conexión a ver yo lo traduzco a mi entendimiento Eduardo cómo conectar internamente o distintas áreas culturales o toda una gran institución me hizo acordar mucho a cómo nació internet o sea los primeros ensayos de internet allá por el 70 en Estados Unidos y la comunicación intranet que empezó siendo así internet y el mail a través de la comunicación intranet dentro de empresas y me parece una opinión me parece fundamental dentro de instituciones es innecesario totalmente necesario el trabajo de comunicación digital a través de la plataforma que ustedes idearon no logré no logré escribir dónde puedo interiorizarme un poquito más sobre eso Eduardo porque vi que lo escribiste pero me pasó de largo desmuteate ahí está no te escuchábamos mirá el tema evidentemente hay dos dos niveles uno vos hablaste de intranet y otro de internet intranet es la relación dentro de las sociedades como puede ser lo que ocurrió con Canal 7 y Radio Nacional ubicados en distintos lugares pero que se relacionaban a través privadamente entre las dos unidades lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires todo el registro o el movimiento interno de la provincia se hace por intranet que es distinto a internet internet tiene la ventaja la posibilidad de conectarse hacia toda parte del mundo la forma de realizarlo es a través de una configuración y cómo salir de la preservación o sea de los documentos preservados para comunicar esta información por eso es fundamental no solamente la preservación sino cómo comunicar lo que preservamos para que pueda ser utilizado por toda la población y además por los investigadores eso tiene límites la programación que podemos hacer es limitar esos productos que pueden ser máster totales completos a niveles de limitados de acceso como puede ser una imagen limitada la 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 el formato la calidad de la imagen para que no si es robada es posible que sea una imagen muy limitada por eso la otra forma es poder dar acceso a través de que es una manera legal de poder en distintas instancias poder acceder a los distintos lugares pero la pregunta de cómo armarlo es precisamente los software que permite establecer el contacto con el exterior y eso es básicamente lo que realizamos por ejemplo en el teatro argentino donde a través de una organización interna de internet comunicamos a cada unidad del teatro sastrería escenografía escultura a un centro a un servidor que unifica todas las cargas que realicen y a través de ello poder transmitirlo al exterior de una manera limitada y configurada de la misma manera acceder que fue una plataforma espectacular unía a todas las unidades de la secretaría o sea teatros teatro de Colón centro cultural de general San Martín museos bibliotecas a través de un traductor tomábamos la información de cada centro y la unificábamos en un sentido de otro no sé si esta es la respuesta que me estás preguntando además en el chat marqué dónde se pueden acceder a los distintos documentos que avalan esta ponencia es decir esta guía que está solventada por la experiencia y por documentos que están volcados en distintos sitios como academia como Reservate como los videos LinkedIn etc etc ahí podés acceder ahí en el chat indiqué las distintas formas de acceso a los distintos documentos a los distintos tipos de documentos perfecto muchas gracias Eduardo muchas gracias ahí lo encontré en el chat ahí lo encontré bien dejo abierta a ver si hay alguna consulta más perdón una pregunta ahí en el chat de Joel que me parece bastante interesante él hace referencia a los memes que en Brasil tuvieron una gran influencia en las elecciones y que de alguna manera lo que plantea es que hubo como un empobrecimiento de la comunicación como que generó como cierto reduccionismo en el tema del mensaje y ahí digo ahí la reflexión final dice que la elite con educación también se puede influenciar lo que me parece interesante es que nosotros tenemos que pensar los memes como cualquier medio entonces un medio puede ser utilizado con un fin positivo con un fin por el otro lado destructivo y en política se utilizan mucho los memes también para de alguna manera trivializar o banalizar o ridiculizar a los oponentes y de esa manera cuestiones que son serias se transforman en una cuestión humorística ¿no? entonces me parece también interesante esa mirada por supuesto que nuevamente como todo medio uno tiene la posibilidad de primero de preparar a la audiencia a digamos a no ser tan influenciable ¿no? generar en esta cultura digital también generar buenos hábitos digitales y por el otro lado también pensar que como el meme es un medio yo por ejemplo trabajo en educación el meme también sirve como para brindar como cápsulas de microlearning que sirven después como punto de partida para enseñar algo más profundo ¿no? entonces están como las dos las dos miradas en su momento digo cuando surgió la imprenta y surgió el libro había gente que decía que era una locura porque iba prácticamente a atentar contra la memoria de la humanidad y sin embargo digo hoy por hoy el libro sabemos que es algo que incluso digo en los chicos hay que comentar lo que es la comprensión lectora la lectoescritura entonces me parece interesante también esto que aporta Joel de los riesgos que hay que tener en cuenta con este tipo de artefactos que lo que hacen es comprimen la información y nos prestan una mirada bastante sesgada del mundo en ese sentido creo que nosotros en el texto de la investigación planteamos este debate esta apertura entre si es una herramienta para que da camino a otro una información más profunda que pueda generarse por parte de los usuarios o si es una simplificación es un debate digamos a dar en cuanto a lo semiótico y lo comunicacional pero no creo personalmente no creo que ni una postura ni la otra sean como absolutas me parece que es una herramienta más como decía Solange y depende de su posterior utilización tal como dijo lo de la imprenta o podemos también hablar de los afiches políticos digamos cuando se empezó a utilizar el afiche de campañas también parecía un horror porque no se iba a leer más la plataforma política a ver que después pase o no puede ser pero pero bueno es es el rol que uno toma como individuo y como usuario y por eso nosotros en el texto también mencionamos el tema de la educación en el pensamiento crítico en cuanto a los elementos digitales que no solamente se haga una apropiación de uso sino de análisis de cuál es el 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 origen de de esto y a partir de ahí bueno eh indagar Ustedes nombraron un autor Bifo Gerardi Sí lo habíamos traído a Bifo Gerardi y un poco pensando en esto que a veces cuando suceden estas cosas porque es una herramienta más y también no en cuanto a las características que tiene que tiene el humor como con el poder que el humor genera y también las características que tiene en cuanto a su vitalización entonces sí es una más pero con muchas profundidades con muchas cuestiones que la hacen mucho más pregnante y bueno y la profundidad que tiene cada meme cuando traíamos a Bifo Gerardi era un poco también esto que uno cuando tiene preguntas a lo que recurre es como a los filósofos y en este caso decidíamos recurrir a uno contemporáneo que por ahí tiene una mirada como más crítica de esta sociedad y la sociedad en este momento y para él también es esta cuestión de bueno terminamos haciendo un reduccionismo tal que nos terminamos hasta informando a través de memes entonces el peligro de que una sociedad se termine informando por ahí de esta manera o tomando decisiones como bien nos traía acá esta persona consultando bueno por el uso político que se le termina dando y así es como también van surgiendo nuevos ejemplos y siempre son interesantes para analizar por ejemplo ahora en las elecciones de Estados Unidos Bernie Sanders en la asunción de Joe Biden se hizo un meme como muy muy masivo justamente sobre Bernie Sanders que primero empezó como una especie de ridiculización y después bueno terminó con un efecto absolutamente positivo toda la ropa que tenía estaba él sentado así en una sillita no sé si lo vieron si ponen en Google les aparece enseguida voy a compartir a ver una nota ah que genial buenísimo una aplicación donde pones el nombre pones tu dirección y aparece él o una dirección cualquiera y aparece él sentado en tu casa ahí claro estaba él con una sillita con una campera guantes como una imagen o sea decías un señor ay pobre y después esa campera esos guantes todo lo que tenía puestos se evaluó vendieron una cantidad de ropa los vendedores de esa campera de esos guantes o sea el efecto terminó siendo muy positivo se hicieron remeras con ese meme se pudo colaborar con una fundación digo como desde un meme algo así como chiquito y que hasta lo quisieron hacer medio para burlarse de él terminó generando una cuestión positiva y en cada situación que hay donde aparece meme siempre es interesante investigar hay un investigador mexicano ahora no recuerdo el nombre que había también analizado como el impacto del meme en cuanto a la discriminación en muchos casos con el tema del muro de Trump y bueno sí nos genera la verdad que esto sobre todo preguntas y más espacios de análisis y de debate ahí Flor compartió ¿no? compartí una nota por ejemplo en lo que se hace un análisis de diferentes memes con la foto y la recaudación que se hizo a través de su misma fundación de Bernie Sanders para colaborar con emprendimientos de su estado que él bueno es promotor de eso entonces bueno es entender que no hay un solo camino si es bueno o es malo en general en la vida nunca pasa esto tiene sus implicancias me encanta me encanta tenés razón tiene que ver todo de la manera en que se lo utiliza nos reímos todos con los memes sean políticos sean de la naturaleza que sean pero con el meme yo también lo que estoy haciendo es ridiculizando una imagen y la imagen es el aspecto de la persona y yo ahí estoy vulnerando un derecho entonces todo tiene un límite y lamentablemente yo acá vengo a poner el límite con el derecho sí, fantástico la remera ¿y quién autorizó a que usen mi cara para ponerla en una remera? eso es de las acciones legales que debe haber varias sí, igual también podemos debatir sobre la libertad de expresión y sobre todas las revistas que utilizan la ridiculización para comentar que tiene sus problemas que tiene sus problemas porque vos tenés ahí tenés que sopesar está muy bien lo que vos dijiste ahí tenés que sopesar que es más importante la imagen o la libertad de expresión ¿sí? y ahí cada caso es en particular ahí no podemos dar una regla general porque habrá situaciones que es más importante que se dé una información y por otro lado haber situaciones donde va a ser más importante preservar la imagen bueno está sucediendo sacando el meme pero está sucediendo libertad de expresión esto con el cantante rapero español ¿no? hemos tenido hace poco entonces está el debate de ahí de los derechos libertad de expresión y derecho de calumnias injurias bueno sí mismo lo que pasa con Trump de que digo ahí hubo como un gran debate de bueno hasta dónde ¿no? era libertad de expresión en redes sociales si se le bloquean las cuentas ¿no? claro igualmente ahí también entra que pasa también acá que se están bloqueando cuentas para que la gente no pueda expresarse bueno ¿ves? ahí tenemos un sinnúmero de derechos que están en una cuerda floja y hay alguien que va a tener que decidir cuál es el más importante porque no hay una regla general hay dos cosas ahí que trajeron que son interesantes nosotros estuvimos en otra conversación del congreso hablando sobre la fake news y esto de las plataformas y el poder que están teniendo por sobre los mismos estados o las personas en todo caso ¿no? entonces bueno ahí hay un tema en cuanto al derecho y en cuanto a las regulaciones del estado que siempre van por detrás de lo que pasa en 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 el día a día porque tienen un proceso mucho más largo de lo que tiene la la tecnología en su desarrollo digamos claro y hay y hay muchos huecos y hay veces más adelante de lo que va el derecho exacto y hay muchísimos huecos por ejemplo podemos debatir entre o sea podemos todos decir que lo que estaba haciendo Trump con sus cuentas era un horror porque tendía a la a las noticias falsas y demás pero sin embargo era un o sea era un presidente en funciones y se le estaba quitando la posibilidad de expresarse en una red social de mundial digamos ¿quién es esta red social para establecer que está bien y que está mal? ¿no? estamos delegando el poder en unas corporaciones digitales y no en el estado entonces bueno es un debate igualmente Flor no nos comparemos con Estados Unidos porque el sistema legal es muy diferente allá es mucho más rápido que lo que es acá pero sí totalmente comparto tu opinión porque si hay alguien que tiene que hacer la censura no va a ser esa empresa privada sino que tendría que ser el estado por ejemplo acá en Argentina Facebook generó un acuerdo con el diario Clarín en donde las noticias que circulen en sus portales van a ser mostradas o no en función de que si están validadas por el medio Clarín en este caso ellos eligieron el medio porque creen bueno ¿qué pasa ahí? porque estamos hablando que es un medio y todos sabemos los intereses económicos y políticos que tienen los diferentes medios entonces bueno ahí hay un debate muy grande para hacer sobre los algoritmos sobre las compañías digitales por sobre la democracia y los estados totalmente de acuerdo Flor sí estamos todavía muy atrasados en un montón de cosas y la tecnología sigue avanzando y sigue creciendo y esta pandemia lo que hace es que avance mucho más exactamente yo creo que el camino si bien obviamente el camino es el debate político y de 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 fortalecer el Estado y de que pueda establecerse reglas claras creo que también es importante hacer mucho hincapié en la educación en la alfabetización digital consciente no en la alfabetización digital en cuanto al uso de Zoom o de Meet o de lo que sea sino entender ni siquiera tampoco en el análisis del contenido puntual sino entender que la tecnología está desarrollada a través de algoritmos cualquier sea la plataforma y los algoritmos están desarrollados por personas que responden a intereses primero ideológicos personales y después de compañías que les pagan su sueldo para para que se desarrolle entonces no ser yo yo lo que veo mucho en educación en cuanto se pone en fases en bueno hay que enseñar a utilizar estas herramientas está bien y está perfecto y es real pero no se da el debate de aprendemos a usar estas herramientas pero seamos conscientes de que forman parte de una corporación que tiene intereses económicos que muestra lo que quiere mostrar y invisibiliza lo que no quiere mostrar y que bueno qué hacer ante eso encontrar esos intersticios en donde se puedan realizar acciones tendientes a sostener la democracia y a sostener la sociedad en la que vivimos digamos sí para ir cerrando coincido con Florencia Laura y seguramente muchos más que debe ser un debate más constante más presente en nuestra sociedad el tema de derechos el tema este de derechos de las lagunas del derecho de la necesidad de la legalización y como dijo Flor de conciencia de conciencia de qué en qué nuevo mundo estamos viviendo porque es nuevo es nuevo si bien viene de mucho atrás es nuevo y creo y creo que estos espacios de debate que son el puntapié inicial para después seguir profundizando son necesarios bueno debo terminar porque esta aula tiene que seguir con otro con otra comisión entonces pero les agradezco mucho ha sido interesantísimo todas las exposiciones y por suerte tomen nota si no pueden ir a la grabación María cómo cómo acceden si hay necesidad de rever este debate cómo se puede acceder a ver la grabación a partir de cuándo va a estar publicado María mira todas las comisiones están siendo grabadas y van a estar publicadas en la web a partir del 29 de marzo y a partir del 29 en la web del evento van a encontrar todas las comisiones grabadas perfecto es por si alguien quiere rever alguna ponencia muchísimas gracias y seguimos en contacto ojalá